¿Qué tal amigos? El Fondo de Cultura Económica y Educal invitan a la Gran Venta Nocturna este jueves 31 de agosto a las 4 en punto empezamos la Gran Venta Nocturna aquí en la librería Rosario Castellanos. Yo soy Raúl Pérez Buendía y empezamos justamente con la función de Cuentacuentos conmigo, Raúl Pérez Buendía, Cuentacuentos, Raulito. Después a las 17 horas tendremos Los Nombres de los Animales, la presentación de este libro de Yasmina Barrera. Y a las 18 horas Silvia Molina charla sobre su libro La Mañana Debe Seguir Gris. A las 19 horas tendremos la presentación de la Biblioteca Elena Poniatowska. A las 20 tenemos la transmisión en vivo del programa República de Lectores. A las 21 horas tendremos la charla sobre ciencia ficción con Paco Ignacio Tayo 2 y Ver. Después a las 22 horas lectura de poesía. Y para terminar en esta Gran Venta Nocturna a las 11, música en vivo con Yuma y Yoni. Los esperamos amigos, todo el día va a haber grandes actividades. Tendremos también dinámicas para ganar una bicicleta, libros, mitografía, un librero infantil y la intervención gráfica de un librero en vivo con el ilustrador Echo. Los esperamos aquí este jueves 31 de agosto a partir de las 16 horas. Chau!